¡SALUDOS A TODOS, TE HABLAS LAYER FAT! También conocido como Wachii, en este momento te traigo lo mejor del ámbito regional e internacional de StarCraft 2. A nivel mundial, la lucha épica entre el Team Virtus de Demonizer y Vix continúa acá en el canal de Slayer FAT para el disfrute y entretenimiento masivo de todos ustedes. Espero que hasta ahora haya sido de su mayor agarado. Y la batalla de Terran vs Terran por acá continúa Vix en la parte superior, su contrincante en la parte inferior, Demonizer. Cambiándose los colores, Demo ahora es azul en vez de rojo. Y si no has visto los videos anteriores, te recomiendo que pongas pausa y los busques de inmediato porque hablaré de ellos y no quiero arruinarte la experiencia. Así que Demo todavía en ventaja en este encuentro especial. Está 3 a 1 a su favor, pero ya Vix llevándose por fin la primera victoria. El mapa, por supuesto, es algo diferente. Es Condemned Bridge. También se pudiera decir que es el risco condenado. Y esta creo, creo que es la primera vez que narro sobre este mapa. Así que ya que es la primera vez que narro, voy a tener que hablar de él. Así que vemos la rampa, una rampa estándar. La expansión por acá, bien cerquita, como siempre. Sin embargo, notamos que esta rampa es muy grande, supremamente grande. Va a costar defenderlo si juegas contra Zork o Protoss siendo tú Ternam. Y Protoss también si está luchando contra Zork. Así que está peligrosito eso. La tercera está por acá, pero está totalmente dispuesta a ser atacada. Un ángulo bastante grande. Mientras tanto, para llegar al medio del mapa, tiene que pasar por todo esto. Unos sitios bastante amplios. No favorecen mucho a Mech o a unidades que tienen que atacar en sitios cerrados. Así que por lo visto favorece a Zork, favorece a Vio. Pero favorece también a Protoss si es muy ágil su ejército. La cuarta puede ser esta. O pudiera ser en dado caso esta. Dependiendo de cómo está el asunto. Torres en Naga por acá, Torres en Naga por acá. Pueden ver en medio del mapa. Por lo visto, este mapa no está forzado a que salga nada más en Cross Positions. Y salieron ambos, uno arriba y el otro abajo. Interesante mapa. Así que hablando ya de cosas interesantes. PIX, doble refinería. Dos trabajadores en cada una. Y sacando una fábrica adicional. Todavía no ha sacado una fábrica. Lo que sí lo ha hecho en este momento Demonizer. Ya su fábrica ha sido completada. Y ahora es él el que intenta hacer un reactor para dársela a la fábrica. Y no está mala la idea porque, como ustedes vieron, esta rampa es bastante grande. Así que los Helions pueden entrar por cualquiera de sus formas. Y pueden entrar inclusive por acá atrás. Uyuyuy. Puede estar bueno. Puede estar buena esa rostilización. Porque cuando vengan por este ángulo pueden entrar por acá. Oh, sí. El ejército está parado por acá. Pueden entrar por acá. O sea, la cuestión está bonita. Está bonita. Haciendo también un Teclap para la barraca. ¿Qué irás a hacer con eso? Demonizer, dímelo. Demonizer, dímelo. No me lo quiere decir el muchacho. Oh, sí. Ya me lo estás diciendo, hermano. Me lo estás dando una Starport para el Teclap. Banshees es la condición que intenta asumir en este momento Demonizer. No creo que vayan a ser Ravens. Tres barracas. Ya también investigando el Steampack. Haciendo un reactor en esta barraca. No haciéndola por ahora acá. Necesita la producción de algunos marines. Esta rampa no se va a defender sola, hermano. Esta rampa no se defiende sola ni queriendo. Si pongas un letrero de no entrar. Si pongas un letrero que dice perro bravo no entrar. Igualito van a entrar los Helions, hermano. Ellos no creen en nadie. Ellos no creen en nada. Ellos se meten y hacen desastre. Ellos son los Trululús de Terram. Así de sencillo. Son Trululús mecanizados. Escupe fuego. Claro que sí. La bancha está al 50%. No está investigando Cloak. Sin embargo, la producción de Marauders ha empezado. También transicionando a esa fábrica. Están entrando los Helions. Están entrando. Cayó uno. Obviando por completo. Obviando por completo el Bunker. Sin embargo, están recibiendo pérdidas. Han caído dos de los Helions. Está llegando el rostizamiento. Tres Helions han caído. Cuatro Helions dentro de poco. Buscando la manera de hacer daño. No tuvo suficiente. Sacrificado por completo. Pocas pérdidas. Nada más dos trabajadores fueron eliminados. Los objetivos no fueron alcanzados para Demonizer. Perdió 600 de minerales. No fue para nada lo mejor que he visto. Pero vamos a ver si va a tener suerte la próxima vez. Fábrica. Starport. Haciendo más barracas en este momento. Así que también vemos una Banshee. La Banshee no tiene cloak. Saliendo también los Marines. Saliendo también los Marauders. Los Helions no fueron echados para atrás. Grave error. Pero grave error también va a ser esta Banshee. Si no es repelida. Va a ser un grave error. No destruirla. Porque ya llevan tres kills. Tres kills Banshee. Dentro de poco cuatro kills. ¿Qué estás haciendo Marauder? Marauder ¿Qué estás haciendo? No puedes hacer nada hermano. Llegando dos Marines. Pero dos Marines no van a ser suficientes. Aún así tenga Steampack. Aún así tenga Steampack. Pero ya la vida se le está disminuyendo. Por acá haciendo un escaneo. La Banshee fue eliminada. Está llegando. No hay nada. Demonizer ¿Dónde tienes tu ejército hermano? ¿Dónde está el ejército? Los trabajadores van a empezar a caer. Van a empezar a caer. Siendo evacuados de inmediato. El comando orbital. El comando orbital también tiene que ser evacuado. Los trabajadores. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hay acá? ¿Por qué no están haciendo algo? Los trabajadores tienen que ayudar a sus marines para tratar de repeler este asunto. Ahora sí se vienen con todo. Buscando la manera. Los genios también llegando. Pero los marauders siendo muy efectivos contra ellos. Una bancha adicional por acá. Y va a poder limpiar la casa solamente con unas pérdidas significativas. Demonizer. Trece trabajadores ha perdido. Cuatro trabajadores nada más. Perdió PIX. La cuestión se puso buena. La transición por ahora va a ser hacia BIO por parte de Demonizer. Sacando también el Starport con Rector. Cuenta con tres barracas y una fábrica para sacar de poco a poco tanques. La misma situación se puede decir en la parte superior del mapa. La Bahía de Ingeniería siendo efectiva ya está a punto de terminar el más uno de ataque. Eso le dará un daño adicional a los marines. Y ya tiene un Starport por acá. De hecho. De hecho este Starport todavía no ha tenido su reactor. No necesitas tener reactor de inmediato. Cuando terminas la Starport. No es necesario. Pero. Siempre es bueno tenerlo si te da el gas. Si te da el gas. Eso es lo más importante. Un segundo pelotón. Buscando la manera de destruir algo. Necesitan. Necesitan eso. Una Banshee por acá también misteriosamente está movilizándose. Hacia el territorio del enemigo. No hay ninguna torreta de misiles. Los marines están muy lejos. Y va a venir la destrucción de trabajadores. Ya va a cuatro kills a esta Banshee. Cinco kills. Siendo repelida por parte de las marines. Estos marines por acá están tanteando el asunto. Un pequeño drop. Un pequeño drop de marines por acá. Luchando contra un depósito de suministros. Y van a eliminarlo sin problema. Pero también los refuerzos por acá buscando daños. Y parece que lo consiguieron. Fueron demolidos. Demolidos. Pero los refuerzos por acá no están llegando. Esto puede ser un golpe fatal. Puede ser un golpe fatal. Nuevamente Bix montándose hacia la línea principal de suministros. Los trabajadores están cayendo como arroz. Están cayendo. Padalona. Todos. Los trabajadores nuevamente luchando por su vida. Siendo evacuados. Los marines sin inconvenientes. Los refuerzos llegaron muy tarde. La cuestión es que ha recibido daños económicos. Pero esta base nunca fue vista. Nunca fue vista por Bix. Siendo flotada la expansión hacia esta zona. Para empezar dentro de poco a minar lo más posible. Doble. Vaya de ingeniería siendo construida. Pero de inmediato creo que va a ser forzada la evacuación. El ejército principal está muy lejos de la base. Está muy lejos de la base. Se tiene que devolver a pie. Eso puede ser muy tarde. Muy tarde van a llegar los refuerzos. Y el daño va a seguir por acá. Oh Dios mío santo. Oh Dios mío querido. También vemos por acá otro drop. Movilizándose. Movilizándose. Pero no va a ver. Lo único que vio por acá es esto. Pero al menos que estuviese viendo eso con sus propios ojos. Dudo que vaya a atacar ese ángulo. Lo que sí consiguió por acá fue un regalito. Un regalito de trabajadores. Van a empezar nuevamente la destrucción de trabajadores. El ejército totalmente desposicionado para variar. Oh Dios mío. Y mientras tanto se retira. Por acá vuelve el combate. Por acá vuelve el 1-2-3. Uno por allá. Uno por acá. El otro por acá. Tres. Tres flancos a la vez siendo atacados en este momento por Vix. El ejército de Demonizer no fue lo suficiente. No están quedando en serio. No están posicionados bien. Mientras tanto perdiendo parte de su ejército. Parte de sus trabajadores por acá. Complicándose el Demonizer. Se le está yendo de las manos al juego. Cayó el... El... La Medivac. Y el ejército por acá también fue desplomado. Mientras tanto por acá también. Haciendo un daño por... Por lo visto. Por lo que se consigue lo destruye. Lo que consigue lo destruye hermano. Vix siendo demasiado potente en este juego. Demonizer. No tiene... No tiene escapatoria. No tiene escapatoria de la ira. De la ira del equipo naranja. Representado por Vix. Vix. Ahora sí entrando. Directamente a la yugular. Todas las unidades han caído. ¿Dónde están los trabajadores? Los trabajadores no están. No están porque fueron destruidos. Por los... Por los marines. Por los marauders. Los marauders muy potentes. Oh Dios mío. Ya ven la línea. La línea que se aproxima. A la base principal. Ahora sí tiene apoyo de tanques. Y... Al menos de que busque la manera magistral de defender esto. Está totalmente fuera de juego. Ya lo veo GG. Lo veo GG hermano. Ahí está Demonizer diciendo GG. Se tiene que ir del encuentro. Segunda victoria por parte de Vix. En el canal de SlayerFat. No te retires porque de inmediato haré otro video para ti. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!